Hola, muy buenas a todos locos, sea nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, a una nueva historia de Doki Doki Literature Club Antes de comenzar directamente, lo he tenido que grabar otra vez, por lo menos el audio, porque no se ha grabado bien Más bien porque el día creo que lo corté el audio, porque estaba ocupado o iba a beber agua Pero no volví a enchufarlo Sí, esa fue la razón creo que por la que tuve que grabar dos veces, lo de Latina San Latina, para abreviar En fin, vamos a... eso sí, no sé si va a ser todo accurate o no accurate, o sea, preciso Porque, claro, es complicado, es complicado, es complicado, es complicado Ya es domingo, sí, ya es domingo, eso es lo que pone, ya es domingo, así es Es domingo, y es domingo de drogas Que no sé qué estaría explicando, eso sí, porque la verdad, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo, ya os he dicho, o sea, el audio se jodió en este vídeo Porque yo lo jodí ¿Está arreglado? Sí Porque no volví a encenderlo, la parte del audio Digo, ah, lo tengo que grabar dos veces, joder, es lo que más me jode Tener que grabar dos veces un vídeo y encima es que no, darme cuenta a partir de eso Estoy cada vez más nervioso por la visita de Yuri Y a bien, por fin No para de repetirme que no hay motivo alguno para ponerme así Pero no ayuda mucho Yuri es muy introvertida y por lo general se lo guarda todo para ella Así es Y es introvertida igual que mucha gente, o sea, mucha gente que conozco es introvertida No sé por qué, o sea, también es introvertida Pero, ¿sabéis? Es algo extraño, en plan, que conoces gente introvertida Y que muchos de ellos no tienen mucha confianza en ellos mismos Seguro que se abre un poco cuando estemos los dos a solas Eso sí, hoy sí o sí, tengo que subir esto Mientras tanto, nos hemos enviado algún que otro mensaje Para que sepáis, hoy es 4, ¿eh? Hoy es 4 del 12 Y esto lo grabé hace días, ¿eh? Con eso te digo todo Nos hemos enviado algún que otro mensaje de Un sexo Yuri, ¿te gustaría tener una relación? Al principio, era muy retraída, así como todas tímidas Pero no tardé mucho en aprender más sobre ella Y ella en soltarse, porque vamos Pero dejando a Yuri de lado No he sabido nada de Sayuri desde el otro día Cuando se marchó temprano del club Así es Si más no recuerdo Sayuri salió Tampoco es que nos enviemos mensajes constantemente Pero en el fondo no puedo evitar preocuparme por ella Así es Este, por cierto, el vídeo lo puse en oculto Después de lo que me dijeron Tanto ella como Mónica No sé si debería ignorar sus sentimientos Cuando puede que me necesite Decido hacerle una visita a Sayuri Antes de que venga Yuri En lugar de preguntar Le aviso sin más de que estoy de camino Como hemos hecho siempre Cuando llego a su casa Llamo a la puerta Y entro directamente Sí, así como perro por su casa En el pasado quedábamos tan a menudo Que entrar en casa del otro sin avisar Se convirtió en lo más normal del mundo Claro que sí Qué mejor idea que ir a una casa sin avisar La casa está en silencio Sayuri No está en la planta baja Así que deduzco que se encuentra en su habitación Es extraño que no haya bajado corriendo a recibirme Me dirijo a su habitación Donde por fin la encuentro ¿Sayuri? Hola Manuel Hola Sayuri Toma asiento en el cuarto Sayuri Forza una sonrisa Pero es evidente que no es lo de siempre Nos hemos quedado un minuto en silencio Hacía tiempo que no parecías de esta forma Eh Sí Es verdad Hacía la tira Pero todo sigue básicamente igual, ¿no? Ay no Manuel Qué iluso La habitación de Sayuri está patas arriba Es su estado natural Mmm Como a la licantropía Sí Además lleva años con los mismos peluches y adornos en las paredes No veo muchos adornos Jejeje Si vienes es más anedudo No estaría tan desordenada No, ¿qué pasa? Me está leyendo la mente A fin de cuentas Siempre y la limpio cuando vienes Eh ¿A qué se debe esta visita tan inesperada? ¿No se supone que habíais quedado con Yuri? Sí, pero espera ¿Cómo lo sabes? Si así ya se había ido cuando decidí a quién ayudar en la última reunión Así es, así es Me lo ha comentado Mónica Cómo no Es normal que me mantenga al tanto de los preparativos del festival, ¿no? Ah, tienes razón ¿Pero qué hay de ti? ¿No ibas a ayudar a Mónica? Pues claro Pero lo hago por internet No habíamos quedado en reunirnos ni nada Eso sí, no hay sonido ni nada, eh Os jodéis Entonces los únicos que hemos quedado en persona somos Yuri y yo Sí El cenizo se dueña de la habitación de nuevo Sayuri mira a la nada Se está portando de forma muy extraña Decido abrir el melón de una vez por todas Solo quería saber cómo estabas ¿El viernes te fuiste sin avisar? Sé que estás mal, no puedes ocultármelo No, claro que no Te conozco como la palma de mi mano Ya... Sayuri sonríe y nega con la cabeza Pues es una faena, Manuel ¿Por qué? ¿Por qué no podemos estar como siempre? Es toda culpa mía Si no hubiese bajado la guardia no te habría dicho cómo me siento Si no hubiera cometido un error tan tonto No te habrías preocupado por mí No habrías venido a verme Mucho menos habrías pensado en mí en este momento Aunque supongo que me lo merezco, ¿no? ¿Merecerte qué? Es mi castigo por ser tan egoísta Todos somos egoístas Por eso el destino ha querido que vengas hoy aquí Solo quiere torturarme Jejeje ¿Pero qué cojones estás diciendo, Sayuri? Agarro a Sayuri por los hombros ¿Qué tonterías estás diciendo? Esa es mi relación igual Te estás escuchando Sabía que te pasaba algo Ta tonda, niña No se me ocurre otra razón por la que podrías estar así Cuéntamelo de una vez, por favor Si no, no podré parar de pensar en ello Ajá Jeje Eh... Sayuri esforza una sonrisa falsa Me has puesto en un aprieto, Manuel ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que un aprieto? ¿Qué sentido? ¿Qué quieres decir? Es que... Hay cosas que no entiendo de esta chica En serio Tienes problemas graves de mente Pero... Pero... De autoestima Pero... ¿Te equivocas? No, no, no me equivoco No me pasa nada Es mentira ¡Mentira! ¿Tienes sido así? Sí, bueno A ver Solo lo estás viendo por primera vez Sí, ¿sí? ¿Verdad qué? Jeje Sayuri, ¿de qué hablas? De su depresión, idiota Jeje ¿En serio? ¿Me vas a obligar a decirlo, Manuel? Sí Bueno, supongo que no me queda... Otra El caso es que... He estado lidiando con una depresión bastante fuerte toda mi vida ¿Qué te parece? Pues me parece fatal ¿Por qué crees que llego tarde a clase todos los días? Porque la mayoría de las veces ni siquiera encuentro un motivo para levantarme de la cama ¿Qué sentido tiene hacer nada cuando se desobra lo poco que valgo? Eso te lo dices tú ¿Qué sentido tiene ir a clase? Pues... Pues el ir... El hecho de que... De que se fea a cabo el mundo Es cruel Sí, cierto La vida es cruel Y todas esas mierdas Pero es que a fea a cabo en la vida Solo hay una oportunidad Y hay que vivirla Y vivirla bien Y vivirla ciertamente de que... Ser egoístas No hay nada de malo en ser egoístas De cierta manera Solo vas a estar tú para ti mismo A fea a cabo A lo largo y a lo ancho Vas a estar tú para ti No hay nadie más Que a lo mejor se pueda preocupar Sí, a lo mejor amigos y demás personas Pero... A fea a cabo La primera persona que te vas a poder ayudar Es... Es tú A ti mismo No hay nadie Absolutamente No hay nadie más Que vaya a poder realmente ayudarte Más que tú mismo Tú eres tu propio obstáculo Tú eres tu propio Tu propio ser ¿Qué sentido tiene que haber? Pues hombre, que si no te mueres Para empezar ¿Qué sentido tiene hacer amigos? Pues porque es loco No relacionarse ¿Qué sentido tiene que hacer que los demás se preocupen por mí Y me gasten energía conmigo? Pues hombre La energía necesaria que se necesite Porque para eso somos amigos Porque Porque tenemos que estar unos con los otros Si no, obviamente Es que somos amigos por algo Para eso están los amigos Para que se preocupen por ti Para que te preocupen Para que Para que estén contigo Para que Así es como me siento Sí, desde luego Que te sientes mal Por eso quiero ser felices a los demás Para que nadie se preocupe por mí Ya Pero al fin y al cabo Te olvidas de ti Me he quedado de piedra Ya, bueno, no Ni siquiera sé cómo responder ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado esto todo este tiempo? ¿De verdad está tan desesperada? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué no me habías explicado? Me siento traicionado con el tiempo que hace que nos conocemos Es que ella cree que no vale la pena De haberlo sabido habría hecho todo posible por ayudarte Por poco que fuese Es que ella misma piensa Me habría esforzado un poco más en hacer tu día a día un poco mejor Sí, pero es que ella piensa Por eso soy tu amigo Sí, solo tenías que decírmelo No entiendes nada, Manuel ¿Por qué piensas que no te lo he dicho? De haberlo hecho habrías perdido el tiempo Preocupándome por mí En lugar de centrarte en cosas más importantes Ya, pero es que justamente Son esas cosas Porque esto sí es lo importante Para mí Es que ciertamente Son cosas Son cosas que Que al fin y al cabo si suceden Es mejor pedir ayuda Es mejor ir y pedir ayuda No es importante para ti Porque tú te has rendido de ti misma Pero eso no quiere decir que me vaya a rendir yo Y es que las personas depresivas Piensan que no Que no vale la pena Que no vale la pena luchar Que no vale la pena Perder el tiempo con esas personas Porque ellos no ven su propia salida Pero es que justamente es por eso Que se debe ayudar a esas personas Porque al final del día Ellos creen que no necesitan esa ayuda Porque creen que se merecen ese castigo Que se merecen tal Tales actos Tales Tales cosas Tales mierdas Y ese es el principal problema Y ese es el principal problema En fin Que si sufréis alguna vez De este tipo de cosas Pues bueno Que vayáis a una persona profesional Si en caso que lo necesitéis O consultar con un amigo O en serio Contarlo O sea Ser egoístas Con vosotros mismos Pensar en Las cosas tan importantes Que os podéis llegar a perder Si es que cualquier locura Es Mucha mejor idea Que el suicidio O sea Cualquier cosa O sea Volar Eh Tirarte en paracaídas Eh Fair pointing Escribir un libro Plantar un árbol Incluso tener hijos O sea Cualquier cosa O sea Cualquier locura Cualquier estupidez Que no hubieras hecho por miedo Es mejor idea Que el suicidio Y eso es un gran problema Para las personas Que tienen depresión Yo he tenido O sea Depresión Y piensas Que no necesitas ayuda Que no Mejor dicho Que no mereces esa ayuda Que lo tienes Por castigo divino Más o menos O sea Por Los dioses Te castigan Te han castigado Y tienes que sufrir Por ello No eres merecedor De esta vida Así Avanza ya Manuel Del Pasado futuro Porque Yo no se que mas decir Que gracias Por todo No se Y que os suscribáis Mientras estais aquí Ciertamente Pues eso Suscribíos Y todas esas cosas Que siempre Dicemos los youtubers De mierda Vale Que es gratis Que es gratis Y gratis Y gratis Y que bueno Que gracias Pitoco También por comentar En el anterior Vídeo Que aunque Lo vaya a borrar O no No se lo dejaré En oculto No tengo ni idea Pues que gracias No quiero que nadie Se preocupe Por mi Ya bueno Cuando alguien Lo hace Me deja Una sensación Agridulce A veces Es agradable Pero al mismo tiempo Es como si me golpearan La cabeza Con un bate Por eso estaba Tan empeñada En que te hicieses Amigo De las demás Para mi No hay nada mejor Que ayudar A todo el mundo Que a todo el mundo Se lleve bien Pero entonces Descubrí algo más A veces Como eras Cada vez más cercano A la resta De chicas del club No se Sentí como una lanza Atravesándome El corazón Ahí lo tienes Por eso he llegado A la conclusión De que el mundo Quiere torturarme Todo el mundo Todo lo que hago Acaba en sufrimiento Es verdad No lo entiendo No, no lo entiendo Sayori Soy incapaz De comprender Cómo te sientes Ay, yo sí Pero tampoco Lo necesito Si puedo ayudar A que dejes de sufrir Haré todo Lo que esté En mis manos No, Manuel No hay nada Que puedas hacer Nada en absoluto Lo único Que podrías ayudarme Es que todo Volviese a ser Como antes Pero es que Ya nada Va a ser Como antes Realmente Sayori Y ese es el problema Nada Realmente va a ir Hacia el pasado No No podemos Volver atrás En el tiempo Pero era una egoísta Pero es que Todos somos egoístas Por fin te he mostrado La objeta que soy Las lágrimas Debo acertar No me preocupo por ti No querría que fuese De otra forma Manuel Sayori no me devuelve El abrazo Al contrario Que yo no hace demand De levantar los brazos Empieza a Sollezarme al oído No No me hagas esto Para Por favor Manuel Yo Por culpa de los Sollezos Sayori Apenas Puede articular Una frase completa No sé si estoy haciendo Lo correcto Pero Quiero que sepan Lo mucho que me importa Si crees que tienes Derecho a llamarme egoísta Déjame serlo a mi también Daré todo Con la tecla Cueste Lo que cueste De que dejes De sentirte así Y si necesitas Algo de mi Más te vale Decírmelo Si no Me voy a enfadar No Lo sé No lo sé No lo sé Finalmente Sayori Me abraza Con delicadeza No tengo ni idea De nada Tengo mucho miedo Soy incapaz De entender Mis sentimientos Bueno Y nadie los entiende El único momento En el que dejo De sentirme así Es cuando siento dolor Pero Tus brazos Son tan cálidos Y por eso También me asusta Sayori Me suelda Así que Yo hago Lo propio El festival Es mañana Sí Nos lo pasaremos Genial ¿A que sí? Supongo ¿Quieres que Lo disfrutemos juntos? ¿Eh? ¿Eh? No me apetecería más Te lo prometo En ese caso No me parece Mala idea Vale Sayori se seca los ojos Si pudiese pasarme el día aquí Lo haría Ya es mala pata Pero justamente hoy Tengo otros planes ¿Te iría a cancelar? No Ni se te ocurra No lo hagas Si lo haces No te lo perdonaré En la vida Pero Ya casi es hora De que me reúna Con Yuri En mi casa Y ¿Por qué no te vienes Si nos echas una mano? Será divertido Para mi sorpresa Y el Sajiri niega Con la cabeza Perdona No sé si es lo que más Me conviene En este momento ¿Lo entiendes? ¿No? Bueno No del todo Pero no intento Con todas mis fuerzas Está bien No te preocupes No, sí Me preocuparé Mañana nos vemos ¿Eh? Vale Como quieras Lo espero con ganas Me despido de Sayori Y me marcho De camino a casa Me doy cuenta De que sigo Un poco inquieto Me cuesta seguir Pensando en el tema Cuando Yuri Está a punto de venir Supongo Que Sayori Está bien Mañana Nos lo pasaremos Como nunca No debería Darle más vueltas Tengo que centrarme En lo que voy a hacer Ahora A medida De que me acerco A mi casa Veo Algo que hace Que me ponga tenso Yuri ¡Qué alivio! Has llegado Antes de que De lo que pensaba Siento No haber estado En casa ¿Llevas mucho tiempo Esperando? No Acabo de llegar Me he puesto Un poco nerviosa A ver que nadie Respondía Al interfono Haberme Haberme Enviado Un mensaje De haberlo sabido Te habría avisado O me habría dado Más prisa En volver Tienes razón No sé por qué Pero no Se me había ocurrido Este es el sentido común Aunque Decido ignorarlo Muy bien Entramos Entonces Veo que Tiene Bien descargada Pues sí ¿Has podido comprar Todo lo que te pedí? Descuida Sinceramente Espero no haberme Equivocado Con nada Seguro que no Y entramos En mi casa Guía a Yuri Hasta mi habitación Lo primero que hace Es mirar Todo lo que Con curiosidad Felina Lo que me pone Un poco nervioso Que ordenadito Lo tienes todo Eso espero Le he dado Un buen lavado De cara Para la ocasión Porque viene Una chica Que si no Muy amable De tu parte Ay no Me daría Una vergüenza Tremenda Que mi cuarto Estuviese hecho Un zoo Contigo presente Bueno A mi me gusta Ordenar Te habría ayudado Encantada Sería un poco Incómodo Eso sería Más vergonzoso Quieta No mires ahí Yuri Estaba a punto De abrir Un cajón Del escritorio Pero la cojo Por la muñeca Lo siento Por algún motivo Lo he hecho Sin pensar Es que hay Calzoncillos Manchados Tenía que decir Otra cosa Tranquila No pasa nada La suelta La muñeca Se pone las manos En el regazo Como si quisiera Segura de que No se muevan Por su cuenta Es que Hay calzoncillos Esto Bueno Y de rega Seguramente también ¿Qué te apetece? Yuri Ah claro Tenías pensadas Algunas cosillas En las que me puedes Ayudar Ah sí Seguro que puedo ayudar Mucho Básicamente con Decorativos Y otros elementos Para dar ambiente Queden con ganas de más Suena genial Es fácil olvidar Que eres una persona Bastante intensa ¿Eh? ¿Intensa dices? Supongo que es la mejor Forma de definirte ¿Y eso es malo? No Que va De hecho Es algo que me guste de ti De verdad Es un alivio saberlo Y también una alegría Exacto No tienes por qué Ponerte nerviosa Relájate un poco Relájame Ahora que caigo He traído algunas cosas De relajación Mi intención Era utilizar El restaurante Para recitar Ah sí Como que Déjame ver Mmm Yuri Yuri hurga en su bolsa Después saca unas cuantas velas Y un objeto de madera He hecho algunas compras Por el camino Por eso llevo todo esto En la bolsa Mi plan era cubrir Unas ventanas Con papel negro Y iluminar el aula Con las velas Creo que quedaría Bastante bien ¿No crees? Mmm Sí, sería Oye ¿En qué ¿Qué es eso de madera? Ah, esto Es un difusor De aceites esenciales Está familiarizado Con la aromaterapia Sí, me encantan Las estafas piramidales ¿Por qué no? Para nada Ah, ¿en serio? Eso es de recursos favoritos A la hora de conseguir Una atmósfera positiva Puedes manipular El ambiente Dependiendo Los aceites O las hierbas Que elijas Hasta puedes sentir Como te impregna Por todo el cuerpo Relajación Energía positiva Romanticismo Reflexión Ah, sí Esas cosas Es casi magia Yuri Coge el cilindro Y pulsa el botón Que tiene debajo Ah, sí Ahora empieza A menos oler a virgen En un segundo Un ligero rayo de vapor Emerge del agujerito Situado en la parte de arriba Guau Huele de maravilla ¿Para qué sirve ese aroma? Es aceite esencial de jazmín Tiene un aroma Ligeramente dulce Y floral ¿Verdad? Sí Es una buena forma De describirlo He elegido jazmín Para el viento Porque sirve No solo para relajarse Sino también Para potenciar Las emociones Y ayudar a que fluyan Por todo el cuerpo Seguro que funciona Todo suave Más cálido Y mi corazón Empieza a latir Con más fuerza ¿No crees que ese día Para convertir los poemas Suena adecuado Sin duda Parece que entiendes el tema Así que confiaré plenamente En tu palabra Yuri sonría amablemente Salta a la vista Que está disfrutando Lo busca de nuevo En su bolsa Y saca Varios carretes De cinta fina ¿Y eso es para qué son? Bueno ¿Cumbraste el papel de origami Que te pedí? Sí Lo tengo por aquí No lo utilizaremos Para hacer figuras Ah no Tenía pensado escribir Una palabra distinta En cada folio Necesitaremos unos 100 ¿Sí? ¿Qué haremos con ellos? Mi intención Es cortar trozos De cinta Para colocarlos En las puertas del habla De esa manera Podemos adaptar Los papeles De las cintas Y crear una cortina ¿A qué es bonito? Sí, precioso También servirá Para llamar la atención De los que pasen por delante Sí, un poco minioso Pero bueno Puede que algunos quieran Echarnos los vistazos Oye Sí, es creativo Sí No me imaginaba Que eso se te diera También Yuri ¿Tú crees? Bueno Como tú dirás Puedo ser muy Intensa Sí Jeje Yuri se ríe Con las mejillas enrojadas Es cosa mía O parece más relajada Cuando estamos Los dos solos O quizás sea la emoción De compartir algo Que disfruta de verdad Probablemente lo segundo también Toma un retiro de mano Escribe lo que más te apetezca Te echaré una mano En cuanto acabes de cortar Las cintas De acuerdo Los dos nos sentamos En el suelo Y empezamos a trabajar Escribe una palabra En cada papel Con cuidado Forzándome Por no hacer mala letra Yuri se enroye En la larga tira De cinta Hasta conseguir La longitud que desea Después Mira en su bolsa Una vez más Y saca Un pequeño cuchillo Eh Es un cuchillo De una belleza Muy particular El mango plateado Tiene grabados Unos intrincados Adornos ondulados Y la hoja Tiene un tinte Ligeramente azulado Ese no es Un cuchillo cualquiera Tiene pinta de caro Ah Bueno Yuri avergonzada Aparta la mirada ¿Qué pasa ahora? Te va a parecer raro Yuri No me importa No sé quién va a juzgar Para gustos colores Dicen Pero no teme Que no te vas a asustar No Lo intentaré Vale Lo prometo Muy bien El caso es que Me gustan los cuchillos Sí Se nota Son tan bonitos Bueno A mí me gustan Las espadas Más que los cuchillos Pero señor Si tú lo dices No puedo evitarlo No sé muy bien Por qué Puede que Se han mezclado Tresanía Y sensación de peligro Ay ¿Qué estoy diciendo? Por favor No pienses que soy rara No así rara eres Te estás riendo de mí No No me río de ti Me río contigo Me desgraciaron mucho Que te ha costado decirlo Es una afición interesante Supongo Rara Sí Creo que te pega ¿Qué me pega? Sí Parece algo bastante intenso Ah Además No se puede negar Que este cuchillo Es muy guay Es que sí Yuri se relaja de nuevo ¿Te gustaría cogerlo? Oh sí Me encantaría Cogerlo Yuri me lo entrega Con cuidado Por el mango Lo cojo Y le doy algunas vueltas Pesa bastante Y parece muy serido Porque te lo Me lo voy a coger ¿De dónde habrá sacado? Siento curiosidad Por ver lo afilado que está Así que toco la punta Con el dedo índice Gran idea Au Y me pincho Manuel ¿Por qué has hecho eso? No esperaba Que cortase tanto Apenas lo he tocado Es culpa mía Tendría que haberte visado Esta cuchillo Es esencialmente afilado Mejor afilado Puede cortar la piel Como si fuera papel Mejor afilado Que no afilado Que si no Te puedes cortar los dedos No broma Puede suceder en cocina Ha sucedido A algunas personas Que han perdido los dedos Imaginaros O sea Mejor afilar los cuchillos Que no afilarlos El corte es mucho mejor Efectivamente Y es mucho más fácil Luego curarlo Así que Tened cuidado Con los cuchillos Sin respetarlos No tengáis miedo Una huequita de sangre Me recorre el lateral Del dedo Y se la chupa Eso sí que me acuerdo Me la chupa Yuri me coge la mano Y mira la herida De cerca Se queda mirando Y se pone nerviosa Si eres apresiva Iré a lavármelo Ah Yuri se mete mi dedo En la boca Y lame la herida Siento como Su lengua Me recorre el dedo Sorprendido Aparto la mano Instintivamente Perdona Lo siento mucho Si o sin querer Mentira Yuri se agacha La cabeza Con la cara Totalmente roja Yuri Es lo más Pochornoso Que he hecho En mi vida ¿Cómo se me ocurre? Lo siento Lo siento Bueno Sí ha sido Un poco raro Me ha pillado Por sorpresa Pero supongo Que solo intentaba Ayudar ¿No? Yuri Tampoco se ejerce Intentaba ligar Yo creo Sigue con la cabeza Gacha Y se queda así El resto de la tarde Muy bien ¿Sabes qué? Puede Padecer una estupidez Pero haré Coge la mano De Yuri Y también le chupo El dedo Y dice Ala Ahora estamos a la par Manuel Acabaste Ahora estamos empatados Yuri Me mira como si Hubiese hecho Algo malo Jaja Sabía que no era buena idea De no ser por el dulce aroma Del aceite de jazmín El ambiente estaría Sumamente tenso Mira que eres raro Manuel Yuri suelta una risita nerviosa Me lo dices tú ¿Cómo? Me lo estás llamando raro ¿Eh? Ya me he quedado Me quedo mudo ¿Dónde guardas las tiritas? Ah Creo que no hace falta Es un cortecito De nada Mira Ya he parado de sangrar Entiendo Es un alivio La tensión Se ha esfumado De un plumazo Cada uno retoma Lo que estaba haciendo Observa Yuri Cortar la cinta Como si fuese aire Mientras yo Sigo avanzando Con los papeles Una vez que acabamos De pegar los papeles A las cintas Decidimos desplegar Nuestra obra Ha quedado mejor De lo que esperaba Será una cortina estupenda Nos ha quedado genial Ha sido una idea Fantástica Yuri Ah gracias En realidad Lo vi por internet ¿Listo para la siguiente tarea? Por supuesto Vamos al lío ¿Qué tienes pensado? Me gustaría hacer una pancarta Por eso te pedí Que compraras Un pastillas de acuarela Ah es verdad Una de las cosas Que Yuri Me pidió comprar Fue un conjunto De pastillas de acuarela Necesitaremos Seis vasos de agua Uno para cada pastilla ¿Te importaría Llenarlos? Nah Seis vasos de agua Vuelvo en un minuto Entonces Muchas gracias Ah Pero no los llenes demasiado De lo contrario Los colores Quedarán muy diluidos Ok Siguiendo el consejo de Yuri Decido usar vasos de plástico En lugar de vasos corrientes Los coloco sobre un plato De por sí De rama Un poco de pintura Y vuelvo a mi cuarto ¿Yuri? ¿Eh? ¿Sí? Cuando llego a la habitación Pilla a Yuri Remangándose Nada Es que Tienes la cara un poco roja ¿Tienes mucho calor? Oh Eh No En absoluto Estoy bien tranquilo Vamos a mezclar la pintura Yuri despacha Mi pregunta con premura Y se pueden abrir Las pastillas Y echarlas en los vasos Así que Mi idea era Hacer algo sencillo Que quede bonito Podríamos pintar Un degradado Que cubra la pancarta Ordenaremos los colores Según el cambio de luz A lo largo del día Mañana Día Tarde y noche Tiene sentido ¿Y cuando se seque Podemos escribir Una frase inspiradora? Sí Lo colocaríamos en la pared Detrás del podio En la parte delantera Del aula Ah Mola ¿Qué tienes pensado escribir? Bueno Será más divertido Si te pilla por sorpresa Yuri me sonríe Si tú lo dices Desenrollamos la pancarta Y nos arrodillamos Uno a cada lado Para no estorbarnos Yuri coge un pincel Y añade puntos Para De distintos colores A lo largo de la pancarta Para que nos sirva De guía para pintar Es como si hubiese vuelto a primaria Pintar pancartas Con acuarelas Me recuerda A los proyectos De la clase de plástica Que teníamos entonces Es relajante Esto te parece infatil Perdona No, tranqui No me refería a eso Es divertido, ¿sabes? Sí Lo es Vale A que pienses Lo mismo Yuri para de pintar Y se pone a reflexionar En mi caso No necesito salir Y hacer locuras Para pasármelo bien Es más Diría que No es lo mío Me gusta pasar el rato Solas con otra persona Incluso aunque Hagamos algo sencillo Como leer No me importa Si no hablamos demasiado Eres simple Me basta con Estar acompañado De un amigo Para pasármelo bien Necesito mucho más Para ser feliz No me digas Yuri y yo Somos muy distintos Pero entiendo Por dónde va Me ocurre lo mismo Con el anime Los juegos Me vale compartir La experiencia Con alguien Opino igual que tú Yuri sonríe dulcemente Sabía que lo entenderías Yuri se inclina Por encima de la pancarta Para coger un pincel Sin usar Sin embargo Yo me muevo Al mismo tiempo Lo que provoca Que nuestras cabezas Choquen Perdona Yuri se tambalea Detrás Y yo Levando los rato Sorprendido Oh no ¿Te haces daño? No estoy bien Me he asustado Nada más Disculpa Tendría que haberte pedido Que lo cogieras Por mi No es culpa Tuya Tu cara Yuri tiene gotitas Se pintura En la cara Y el cuello Tengo algo en la cara Si te he manchado La pintura Sin querer Me he asustado Me ha sido totalmente Mi culpa Traeré una toalla Cojo Corro a coger Una toalla Pequeña Se vuelve a mi estación Y me arrodillo Delante de ella Espera Que te voy a acariciar La cara Con Con Aguito caliente Va a ser Esto Una escena Un poco Sensual Erótica Empiezo a acariciarle La cara Y el cuello Con la toalla ¿Pasa algo? No esperaba Que estuviese caliente No Claro que no Lo siento No quería limpiarte Con agua fría En cuanto acabo Empiezo a recitar A retirar la mano Pero Yuri Me coge Súbitamente Por la muñeca Un momento Eh Sigue un poco más Es medio agradable Ah Dejo la mano En el cuello De Yuri Ella me mira A los ojos Reconozco Esa mirada Rezúma La misma pasión Que cuando lee Los libros Que tanto le gusta No Está enamoradísima Es como si estuviese En trance Sumiendo sus Propios pensamientos Respira Con delicadeza Con la boca Entra abierta ¿Qué está pasando? Me da vueltas La cabeza ¿Será por culpa Del aceite de jazmín? Seguro que sí Los finos dedos De Yuri Rodean mi muñeca Y me provocan Un cosquilleo Por el brazo De repente Parece que su cara Está mucho más cerca De que hace un instante Ah Yuri se aparta lentamente Lo siento Hoy estoy un poco Mareada ¿No era mi intención Quedarme embobada? No Para nada No No quiera El ambiente Se fría rápidamente Yuri Vuelve a coger el pincel Pero sus movimientos Parecen más torpes Como si estuviese Desconcentrada Igual yo guardo silencio Obligado a ignorar Lo que acaba de suceder Para adelante Yo también cojo mi pincel Y sigo el ejemplo de Yuri Creo que eso es todo Termino llenando El cielo nocturno De puntos blancos A modo de estrellas Mirándole la pancarta En conjunto Ha quedado muy bonita Y tiene un aspecto Muy curioso El resultado está mejor Muy contenta Como ha quedado Sí Yo también La verdad ¿Ahora vas a escribir? No Aún no Tiene que secarse primero Es verdad No tardará demasiado Bueno Será mejor que lo dejemos Y la lleves a clase Mañana por la mañana Me encargaré de escribir La frase antes De que empiece a recitar ¿Te parece bien? Ningún problema Genial En ese caso No hay mucho más Que podamos hacer Le dices como si te aliviara Que hayamos sacado ¿Me equivocaba Al pensar que te la Estabas pasando bien? No No es eso para nada Estoy contento Que hayamos podido Hacerlo todo Entiendo Yo también lo estoy Me preocupaba un poco La hora Pronto me toca A preparar la cena ¿Te tienes que ir? En realidad esperaba que se quedase un poco más Bueno Yuri le da vueltas a una idea Creo que no sería muy responsable De mi parte Quedarme mucho más Lo siento Pensaba que tendríamos más tiempo Probablemente sea culpa mía Mi culpa Trabajo A velocidad De tortuga Que va Eso no es cierto Y lo importante Es que lo hemos sacado Todo a tiempo ¿No? Ya Así que No te sientas decepcionado Ni nada Yuri parece un tanto desanimada Mientras recoge sus cosas Lo entiendo perfectamente Da la impresión De que No puede relajarse Con sus amigos Muy a menudo Sin embargo No significa Que no podamos Hacer esto de nuevo Cuando Yuri Ha acabado de recoger La acompaño Hasta la puerta ¿Qué sucederá? Aquí Cuarta partida Supuestamente Mía feo De ahí Son las 23.47 Aquí son las 23.46 ¿No creéis? ¿No?